Tengo talento, mucho talento. Y arrancamos. Vamos a presentar ahora a dos grupos fuertes. Uno solo va a estar en la gran final de mañana. Que pase el centro del escenario los muchachos de la frontera norte del país. Desde Yakima, Washington, ellos son Grupo Línea. Que se van a enfrentar a los muchachos del avioncito, de los gritos, de la botita. Los consentidos de Sinaloa. Felicidades muchachos a todos por estar aquí. Les quiero desear muchísima suerte. Y vamos a comenzar con los muchachos del Grupo Línea. Que arranquen los de Yakima, Washington. Hola, ¿qué tal, raza? Nosotros venimos de Yakima en el estado de Washington. Todos somos amigos y casi nos gustan las mismas cosas por lo regular. Y pues salimos a kiquearla de vez en cuando en las tardes. Y bueno, cuando no estoy trabajando yo, pues nos vamos a la casa de mi compa, el Oliver. A escribir canciones y a grabar un poco de lo que queremos hacer. Inteligencia con la que me navego. Tengo experiencia. Y pues el grupo ya tiene un año. Y pues la línea que nosotros traemos es la de tocar rolas originales nada más. Inéditas. Escribe todas las que puedas porque si pegas al rato no vas a tener tiempo de escribir. Y pues nos sentimos muy felices y muy contentos con todo el recibimiento que nos ha dado la gente. Que a veces nos pide fotos cuando estamos tocando o cuando nos ve en la calle. Pero nuestro trabajo aquí no ha terminado. Vamos a presentar en la semifinal otra de nuestras canciones inéditas que siento que también les va a gustar. ¡Gracias! 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 Oye, el Franco Escamilla sí se la rifa. Y Anuel también. Me quiero tomar una foto con usted antes de que sean bien famosos y no nos pelen. Muchachos, personalmente, perdón que me adelante. Pues me gusta el trabajo que hacen, cómo se escuchan. Mi única crítica es que el discurso pues es el mismo. El vato que nadie creía en él y ahorita trae un chingo de dinero. Los amigos que eran bien falsos y que no los pelan y ya no tiene amigos nuevos, más con los de siempre. O sea, está bien, pero es el mismo discurso. No habrá manera como de pensar en otra historia la chingada. Hay muchas todavía, nomás si nos da chance les vamos a presentar todo lo que traemos. Cuatro veces de chance, güey, pues ya es la tercera vez que viene el catacopismo. No, tocan con madre, tocan con madre, cantan bien, traen muy buena vibra, todo, poca madre. Pero yo a mí sí me tienen bombo con la misma. Ay, empezó la motivación. Todo esto no lo tomen a mal. Es la motivación que ahora se está empleando aquí en nuestro jurado, ¿verdad? De decirte así puras cosas que duelen y pegan. Pero es para que ustedes sobresalgan, ¿no? No, 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 tomamos la crítica en buen sentido. No, no, nada. Oigan, felicidades muchachos, ¿eh? Muchísimas gracias. Hicieron un gran trabajo. Ahora vamos a ver a los consentidos de Sinaloa. Y esto va a ser en unos instantes. Pues ahí está, Raza, lo que presentan nuestros carnales de Grupo Línea. Ustedes, ¿cómo los ven? La neta, a nosotros nos la van a apelar. ¡Válenle, mi güey! Para cerrar este duelo llegan los consentidos de Sinaloa. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos amigos. Vivimos en Denver, Colorado. Leo y yo trabajamos en la construcción. Y yo trabajo manejando un dompe. Está chida la chamba, pero nos gusta mala música. El grupo se caracteriza porque nosotros le metemos ciertos arreglos a las canciones que hacen un poco diferente a lo demás. Se oían gritos de terror. ¡Eh! Y tres hombres. A lo mejor hay quien sí le divierte. Personalmente no. A lo mejor no estoy de humor para... Para eso, nada, la neta. ¡Oh! No, la verdad yo sí sentí muy feo. Yo sí me agüité, la mera neta. Hasta la cámara se ve mi cara ahí toda pinza agüitadita. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía Cuidadito, si un amor... Ahora sí que la verdad, pues ya dijimos otra vez a ver qué nos dice. Ay, es que la botita. La botita, la botita. Esa, esa. Y ahora vamos a darle con todo porque tenemos un compromiso muy grande. Eso sí, nuestro estilo no lo vamos a perder y ya lo verán. Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino. Y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Toñito. Yo soy el muchacho alegre. Eso sí, nuestro estilo no lo vamos a perder, pero no lo vamos a perder. Ya con esta ahí me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban Cantando Mesos de mucha Yo alegre ¡Sale! Muchas gracias, muchas gracias ¡Ay! ¡No le ardió el dedo! Así que te rean la pregada Carnales, les puedo decir lo siguiente El día de hoy esto funciona de una manera muy orgánica Por ejemplo, hay unos vatos que les mandan un saludo Que están pegando con la del colesterol Es el mismo arreglo, es la misma rola de fitolivares Nomás que es un grupo de sax Y la gente se enamoró de esa onda Y le hizo un bailecito Y bendito sea Dios que es un chingadaso ¿Verdad? Entonces en el caso de ustedes yo les puedo decir que esto no funcione Sí puede pasar cualquier cosa con una onda prendida Y con algo que a la gente pues le guste Entonces el marketing pues ya lo harán ustedes La canción está bien tocada Está bonita Y pues está un buen show pues para prender a la raza Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! Una cosa en complemento a lo que dijo don Pepe Yo creo que es el momento en la historia de la historia Donde menos nos importa la historia O sea es decir, que hay ahorita y que viene mañana La del colesterol la gente no sabe que es de fitolivares Y muchas otras cosas Y está bien, no está mal Lo que quiero decir es, no nos interesa la historia Es real, yo le pregunto a mis hijas Oye y esos quienes son, no sé No sé si han oído el principio o el final de la canción Han oído el coro Nada más en la rola A los morros pues les vale más de dónde venimos Y qué estamos haciendo aquí Nada más lo único malo de eso es que también se olvida muy rápido Y ya, sigue, vámonos Ahora Pues a ustedes les gusta la comedia Son gente simpática ¿Verdad? Usted no es una gran comediante A ver qué opinas de la parte cómica de los señores Ah, pero es que no son comediantes Son alegres como la canción Son alegres como el muchacho Pero de repente hacen sus onditas Que su cuerpo nos dé un poco de risa Pues sí, a lo mejor, ¿verdad? Pero fuera de eso no son comediantes A mí se me hace un poco bonito Digamos humor natural O sea, sí, sí, comedia involuntaria Así es, o sea, ya su cara del señor así con cara de choque Ya es así Y así hay que aceptarlo Ok, está bien Muchas gracias, muchas gracias Muy bien Creo que llegó el momento De definir este grupo Que pase por favor el Grupo Línea Giselle tiene el pase en sus manos En este momento vamos a saber Si el Grupo Línea O los consentidos de Sinaloa Avanzan a la gran final de mañana Y vamos a comenzar Con Carolina Ross Ay, no Creo que en esta ocasión Me voy por los que se han arriesgado más Así que mi decisión el día de hoy es por Grupo Línea Primer voto para Grupo Línea Gracias, muchísimas gracias Muy bien Me gustaría saber la opinión y el voto De Edwin Luna Híjole Yo creo que Pues ya lo estuvieron diciendo todo Pepe y yo Ahorita lo comentaban todo Acerca de lo que están haciendo ustedes Y lo que ustedes hicieron también Y Ah Qué difícil, qué difícil Mi voto es para Línea Segundo voto para Grupo Línea Muchísimas gracias Continuamos Con Julia Ando Conmigo En esta ocasión mi voto es para Ay, su marido Ay, llorame por favor Ay, no se me va a voltear a mí la matriz A algún barrio Consentidos De Sinaloa El primero Dos a uno Muy bien Continuamos con Joss Favela Ya sabía yo, güey Es que me estás diciendo que no No, pues ¿Qué batalla de Don Pepe o qué? Dale, dale, dale Este La verdad Quiero mucho Escuchar el comentario de Don Pepe Así que Voy con ustedes Consentidos de Sinaloa Para empatar aquí el juego Y defina El patrón por allá A uno Ok Ya todo parejo Como lo acaba de decir Joss Muy bonito el comentario Lo que usted decida va a ser Compa Pepe Bueno Yo entiendo La parte del discurso Es difícil cambiarla O sea, porque igual Las canciones de amor es lo mismo Es te quiero y tú no me quieres Me dejaste Creí en ti Sí, pero hay que buscarle La forma de hablar de lo mismo Pero con otras palabras Y pues con respecto a mis compas Pues les repito Si tienen el marketing correcto Pueden conectar uno de sus roles De gato la banda Bailando todo el mundo ¿Quieres que neguice un chicharrón? Y la chingada Sí, la neta O sea No, sí, la neta sí La realidad Cabalos, yo voy por ese lado Entonces El Grupo Línea Está en la gran final de mañana Con sentidos de Sinaloa Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Gracias por los comentarios Grupo Línea ¿Qué se siente? Ya sabe De ahora sí avanzar A la gran final, hermano ¿Cómo se sienten? No, nos sentimos muy contentos Yo en lo personal Yo tengo una hija de 5 años Y siempre cuando salimos A las tiendas A veces me ven los flyers Donde vamos a tocar Y me pregunta Ey, papá ¿Tú eres famoso? Y le digo No, pero algún día Lo voy a hacer Y ella me dice Que la familia de su mamá Se burlaba de ella Porque ella les decía Que su papá era famoso Y no era verdad Yo le dije a mi niña Algo que me propongo Es que algún día Voy a llegar a ser famoso Para que nadie Nunca se burle de ti, mamá Y es mi meta Es mi meta Chloe, te amo, mi niña Está chido Qué chulada Está muy bonito, güey Nos sentimos muy emocionados Y esperamos Traerle algo mejor Para la próxima Se los prometemos Para el bien de ustedes nomás Sí, no, no, no Lo tomamos perfecto Y luego viene de Don Pepe No, gracias, gracias Muy bien Felicidades, muchachos Nos vemos mañana En la gran final Pasen con sus compañeros Let's go Que falta un último Grupo Continuamos con el grupo De las grandes voces Que comience la más viral De la temporada Hola, soy maestra de química Y vivo en León, Guanajuato, México Puro panza verde Vivo con mi mamá Y mis siete perritos chihuahuas Doy clases de química A niños de primer grado Y tercero de secundaria En mis clases Cero aburrimiento Y me gusta ser maestra Pero amo cantar Acaríciame La primera vez que yo estuve aquí Fue mágica Para cuartos de final Me caí Uy Y aunque no lo crean Creo que esa caída Me trajo muy buena suerte Porque fue una noche Muy, muy mágica Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Ay, y el final estuvo muy cardíaco Es que la neta La neta Debería de existir De que mínimo Un pase de que Por si la situación está difícil Carolina Que yo diga Ah, pues las dos Y ya gasté mi pase pues Sí, tienen un pase Sí Ah, pues pasan las dos Entonces las dos Están en semifinal Esta es la oportunidad Que yo he buscado Desde que tenía Siete años Así me caigan Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho mil veces Yo me voy a levantar Y voy a seguir cantando Anel Hola, buenas noches Qué hermosa te ves Gracias ¿Qué sentiste cuando te viste En el programa pasado? ¿Y qué sentiste? Es que te hiciste viral Con tu caída No, hombre Yo no quería mencionar Todas millones de personas Vieron mi caída En un día No puede ser Oye, pero nadie te oye cantar Nomás la pura caída O viene completo No, viene completo, claro Ah, qué bueno Pero si dijeron Definitivamente Su talento no es andar en tacones Ay Ay, pero pues ¿Y qué caída tienes preparada para hoy? Ah, no, no, no Hola Qué grosera No hay caídas Yo quiero agradecer Porque me trajo un sombrero Mira, eh Está bien bonito Es que Guanajuato son famosos Por los sombreros Que hacen muy buenos No, y también es la capital mundial Del zapato Guau Ay, se ve re chula ¿Verdad que sí? Parezco tachuela Ay, así Tachuela Pues te tocó un grupo muy difícil Tienes que hacer tu mejor actuación No es por asustarte ni nada Ni meterte presión Pero no está así facilito Claro Y estoy consciente de eso Es como que te hubiera tocado Con el vaquero galáctico Y eso no No, no, todos son muy talentosos Todos los que han pasado aquí por algo llegaron Dios y mis ángeles están al lado de mí Y vamos a dar lo mejor ¿Tienes talento? Muchísimo talento ¡Bien! 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 Cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora donde estás Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no Hoy no No hay tiempo de explicarte Y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora, ahora Hoy en cambio no No hay tiempo de explicarte Y no pude Bebé, pero te digo algo Es de aplaudirse Que mientras estabas cantando No te llegó ese sentimiento Porque pudiste haber Ahora sí que fallado Y lo hiciste muy bien Sí, claro Decidí cantar esto para ella Ay, bebé A mí sí me gustó La verdad Lo disfruté mucho Canta muy bonito Yo no estaba enterado Yo no estaba enterado de la primera caída Así que sí me enfoqué totalmente En lo que hiciste ahorita En esta noche Y me gustó mucho tu manera de hacerlo Muchas gracias Si no viste la caída Si no viste la caída Yo aquí te la pongo Ya se hizo viral Mira nomás Volaste Mira, mira Hasta eso me caí bonito Sí, sí, sí Con estilo Mira, mira Ahí va Ahí va Sí, sí, sí Ahorita ya casi te ha pasado otra vez Sí Bien que te tropezaste Dije valiento Es que es todo Los nervios, la emoción Pues bueno A controlar los nervios Un poquito más Anel Lo hiciste muy bonito Muchas gracias Pasa con tus compañeros Con mucho cuidado Por favor No queremos que te caigas Anel El bargo Y vamos a ver ahora La historia de Yelena Seguimos con la cubana De Houston, Texas Hola Yo soy cubana Y tengo 26 años Estoy casada Y mi esposo Se encuentra trabajando En la ciudad De Houston, Texas Donde vivimos Hace 10 meses Llegó mi hijo Santiago Él es mi razón de todo Mi niño no se separa De su mamá Tiene mamitis Y yo feliz de eso Y desde el primer día Santiago me ha acompañado A estar en el escenario Ay, qué preciosidad Traes contigo Esto es lo mejor Que me ha pasado En mucho tiempo Ver a mi hijo En brazos de los jueces El ver que me escucha Me hace sentir Una mujer fuerte Cantas hermoso Sí, Yelena Y claro Gracias La canción que canté En cuartos de final Te la dediqué a mí Antes de ti Yo no conocía el amor La verdad Lo haces increíble Tu temple Tu actitud Personalidad Todo Felicidades Gracias Pues ya estoy aquí En la semifinal Yo vine para quedarme Yo tengo que dar Mucho más De lo que he dado Y no es mi momento Para regresar todavía Tengo que estar En esa final Gracias Yelena Te estaba esperando A ti Y a mi ahijado Santiago Te ha traído Mucho Mucha suerte Ay papacito Es muy emoción Que yo lo cargue Yo creo que sí Ya se aprendió A agarrar bebés Venga Ya te andas cayendo Con tu inquiratura Que no me llore Que no me llore Si te lloran Dios te ayuda Oye ¿Cómo te ha ido ¿Cómo te ha ido En estos días Yelena Ahora que La tele Y todas esas cosas Yo me vi ya Una ganadora ¿Pero por qué dices Yo me vi una ganadora ¿En qué orden de ideas? Por llegar hasta aquí ya Tú tienes que decir Yo me siento una ganadora Pero quiero seguir ganando Pero quiero seguir ganando Eso muy bien ¿Tienes talento? Mucho talento No quiero nada de ti Fue un espequismo Lo que viví Me hice creer Que estábamos bien Que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompí ese sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad Y yo sé que es nunca más Bravo mamá Bravo Mira hasta si Santiago estuvo bien atento viendo a su mamá. Yelena, desde la primera vez que te paraste en el escenario, yo fan, 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 fan. Y mi mamá también, siempre me dice, canta muy bonito ella. Sí, son canciones difíciles, pero además, tú le metes arreglos vocales, que pues hace, las haces tuyas. Gracias. A la Carolina Ross le alborotó el, ¿cómo se llama eso? La matriz. La matriz. Me calentó la matriz. Ay, pues es que es bien bueno el Santiago. Ve batalla en la noche cuando está batallando. Me faltan diez años para ser mamá, pero ajá. Oye, Yelena, muchas felicidades por tu trabajo, ¿eh? Yo te aconsejaría que recuperes a Santiago antes de que se encariñe más Carolina Ross. Sí, yo creo, yo creo que ya se está encariñando. Se lo vaya a quedar o algo, ¿eh? ¿Qué pasa con tus compañeros mientras vemos la historia de Lunaro? Cerramos este grupo con el acto de Lunaro. Tengo 28 años de edad y soy de Miguel Alemán, Tamaulipas, México. Y ahora vivo en Houston, Texas. La primera vez que estaba en este lugar estaba como que batallando con la persona adentro de mí, adentro aquí de mi cabeza, que dice, no somos lo suficiente de estar en este lugar. No te enganches con la gente. Mientras tú no te enganches, tú me dices qué vamos a hacer con esos cien mil dólares. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Yo dije, sabes qué, si esta es mi última vez que estoy aquí, yo lo di todo y me voy a ir bien, me voy a ir contento de todo corazón. Y luego llegó el momento donde Pepe Garza dice... Yo voto por Evelyn, pero también voto por... Los dos pasan a semifinal. Yo solamente quiero que me escuchen. Yo quiero estar enfrente, yo quiero que me vea la gente como son. Yo salí de este lugar con una chispa, una chispa muy especial. ¡Lonaro, Lunaro! Hola, ¿cómo estás? ¡Lonaro! ¿Cómo estás? Mira nomás qué brillante viene. Yo le hice casi todo esto, 80% de todo lo que ven, lo hago yo mismo. Está bien chido, la neta. Oye, Lunaro, ¿qué sientes de estar en un grupo, ahora sí que pues de cantantes también bien pesados como tú? Todavía no me lo creo que esté aquí con ustedes. Tres, cuatro meses antes de empezar con este proyecto, estaba pasando por una guerra entre mí mismo aquí. Que me decía, no eres suficiente, me decía, tírate, acaba con tu vida. Y aunque me dedico a esto, a la música, hoy vengo en batalla contra mí mismo y estoy aquí con ustedes. A mí me parece, güey, si ese es tu enfoque, que no soy suficiente y quieres irte por esa línea. Cabrón, habemos un chorro de vatos que cantamos ni la mitad de bien que tú y nos creemos suficientes, güey. O sea, si ese es tu enfoque, ¿no? Pero en el que tú tienes, tengo 10 argumentos para decirte que eres un güey afortunado por estar aquí, por estar vivo, por respirar y por poder cantar como cantas. ¡Bravo, bravo! Túmbate ese rollo, güey. Túmbate ese pinche rollo. ¿Tienes talento? Mucho talento. Ey, Lunaro, pero cálmate. No, no, no. Antes de que empieces a cantar, tranquilito, respira, disfruta el momento, relajado. Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rincón Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre es más fuerte que el amor ¡Muchas gracias! Hombre, pero ¿por qué te sientes triste? No manches, tienes muy bonita voz La última vez que estaba aquí como que me entró una chispa Algo que necesitaba Este proyecto de Tengo Talento me sacó De como decía antes Una zona muy oscura Y estoy muy agradecido con Tengo Talento Mucho de Tengo Talento Ay, Lunaro Esta rola es de Juan Gabriel, ¿verdad? También, sí La verdad, esta rola a mí siempre se me había hecho un poquito como Y perdón que lo diga, perdón Pero se me hacía como un poquito aburrida Pero ahorita que la empezaste a cantar Yo dije, ay, así sí me gusta O sea, no sé pues O sea, hiciste que disfrutara mucho la rola pues Muchas gracias Bueno, eso es responsabilidad muy grande Interpretar canciones del maestro Y que se escuchen bien Felicidades Tuvimos tres grandes actos Y uno solo va a estar en la final de mañana Que pase por favor Anel y Yelena Porque llegó el momento de decidir ¿Quién de ellos tres Se mete en la gran final? No pueden cantar otras tres canciones Imagínense Uno midiendo ¿Qué quieres te trae? Está muy difícil esto ¿Verdad? Jalo, jalo Súper jalo ¿Qué? Ay, no escuché Las caguamas, unas caguamas Para agarrar valor Uf A la bestia Quisiera levantar la mano en este momento El que quiera ir primero Ay, mi hijo, estás viendo Yo, Sabela Muy bien Qué valiente eres Así, así Wow Este Mira, la gente aquí de este programa es muy inteligente Si no fuera muy inteligente No tuvieran veinticuantas temporadas Veintisiete 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 ¿Tú crees que saben lo que hacen? Pues claro que saben Y ustedes Lo que les quiero dar a entender con esto Es que ellos Muy a propósito Pusieron a tres Grandes voces juntas Estar en este grupo Es como decir Estoy en el grupo de la muerte Va a pasar uno Dos Se van a quedar Pero que todos están en un nivel muy parejo Y ese es el reconocimiento que de alguna forma les estamos haciendo Absolutamente Así que, muchas felicidades a los tres ¡Vámonos tres! Felicidades Sí Dicho lo dicho No puedo serle infiel a mis sentimientos esta noche Voy a ser muy honesto, franco y directo Para mí, esta noche Con quien más conecté Es contigo, Lunaro ¡Wow, Lunaro! El primer voto para él ¡Wow! Muy bien ¿Quién levanta la mano para ir segundo? Yuridia No, yo, yo de una vez Yo no me quiero quedar con un paquete así de eso Mi voto es para Anel Ok, uno a uno ¡Wow! Yo quiero seguir Muy bien, Carolina Ross Híjole No sé qué nos pasó a mi mamá y a mí Pero conectamos mucho con Yelena Ahora sí, está dividida la cosa Uno a uno a uno Empatado Vos y yo Para dejarle paquetón a Pepe Aunque no sea el paquetón No es uno de los bajos que traía cargando A mí sí déjenme de esos A mí sí déjenme Híjole Mi voto ya sin darle tanta vuelta Es para Lunaro ¡Dos para Lunaro! Uno para Yelena Y uno para Anel Compa Pepe Lo puede definir Lo puede empatar No puedo estar sentado, perdón Está cardíaca la cosa Está difícil Pues vamos a unos comerciales Francamente Para mí Cualquiera de los tres Que estuviera En la final me parecería correcto Tienen talento los tres Tienen su historia ¡Ay, ya! Te estás hasta comiendo las uñas ¡Guau! Pues yo veo Ya al dedo, ya no tenés ni uña Con posibilidades de hacer una carrera de los tres Pero voy a votar por Anel ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Empate! Anel y Lunaro Muy bien Vamos a despedir en este momento No puede ser A Yelena No puede ser No puede ser Dígate que yo no lo hice Con esa intención De que iba a caer ahí ¡No! ¡Felicidades! ¡Yelena! ¡Yelena! Muchas gracias por la oportunidad ¡Yelena! ¡Yelena! Hiciste un gran trabajo Y ahora Las reglas de este programa dicen Sí Que la que había votado por Yelena Decide ¿Quién de ellos dos avanza? Es que la neta O sea, ¿por qué fui yo, pues? O sea, yo quiero un pase Quiero un pase para... ¡Ay, no me lo tomo! Ya vas a empezar con tus vicios aquí ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas? Compa Pepe, usted sabe Que lo justo es que los dos estén en la final Yo Estamos de acuerdo Yo creo que sería justo Pero que... Pero ya sería injusto para los otros Que la justicia no existe O sea, sí sería lo mejor Pero es que hay que ser un grupo de tres ¿Qué dice el público? ¡No! ¡No! Que los dos Carolina, perdona que te diga Pero tienes que decidir ¡Ay, Dios! Tu corazón te dice algo Nomás que tú no le estás quedando a dar el crédito Haz lo que tu corazón te esté diciendo ahorita Y ya Ay, no me hagan esto La neta Es que los dos están bien... Están bien cañones Pues bien pesados Vamos a hablar por lo que pasó esta noche Y el que tuvo el número más impecable ¿Qué pasa, Don Bernie? ¡Berni! ¡Lunaro! ¡Lunaro avanza a la gran final de mañana! ¡Ay, no! Estaba bien difícil la neta Sí, 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 sí Increíble ¡Lunaro! ¡Lunaro, felicidades! ¿Qué se siente, hermano? Estás en la gran final Compa Pepe, usted que tiene una gran influencia en este programa Deberíamos de pasar también a Anel La neta se lo merece A ver, ¿qué está pasando aquí en el 20? A ver, ven por favor Yo sí quiero, pero francamente Si usted quiere que así sea No, no, ese es un mito Mucha gente piensa que yo soy el dueño de la televisora Compa Pepe, ¿le puedo decir algo? No, no, usted no es el dueño No, no, señor Y yo haciéndole la barba para ver si me dejaba algo No Compa Pepe, debo decirle que usted puede decidir lo que ocurra Ah, bueno, es que pase a Anel, pues sí ¡Entonces, Anel y Lunaro están en la gran final de mañana! ¡Bien! ¡Qué increíble! Anel Creo que le debes, Anel Tu oportunidad A Carolina Ross Que ha peleado por ti Anel, creo que sepas, ¿verdad? Que esa decisión O sea Nadie le metió presión a Don Pepe Fue influenciada por mí Oigan Me han pedido dinero para que no les presto ni más Pero, ¿decisiones? Así despedimos Esta ronda de semifinales, familia ¡Bravo! ¡Nos vemos mañana en las finales! ¡Eh, tía! Perdón, perdón, perdón ¿Qué pasó, Joss? Eh, llevámonos, pues No, no, si aquí las reglas las cambian a su antojo Pues yo también hice un averío A ver, ¿qué pasó, Joss? ¿Qué pasión? Es que a mí me parece que se quedó inconcluso la vez pasada Y pues yo invité a Don Bernie a que viniera a presentarnos A la bestia Por Dios santo bendecido No es cierto Yo necesito que veamos a Don Bernie Ok, vamos a ver Estos son los finalistas de mañana Mientras preparamos el acto De Don Bernie No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Los finalistas de mañana son El más pequeñito Kevin Duarte Los amigos de Atlanta RYE El más enamorado La gatita La hija de Carolina Ross Stephanie Trejo Las twins Isabela y Catalina La mariachi de Los Ángeles Marisela Martínez La gran voz de Orlando Evelyn Sánchez El dueto de Dallas, Texas Los hermanos Álvarez La lengua más rápida del oeste Ana Velostri Domínguez La que más se emociona Suri Sadai Espichicoque Y por supuesto El grupo Línea Lunaro y Anel Bravo Y ahora con ustedes El gran Don Bernas Y con ustedes Mi amigo ¿Qué digo amigo? Mi hermano ¿Qué digo hermano? Mi ídolo El maestro Del Kung Fu y las Artes Marciales Don Bernie ¡Ay, Jesús! ¿En qué momento ya la obsesión? Don Bernie que no es cierto Que los pases no eran de verdad Que no, estaba avanzando Pues el Joss quiso invitar a Don Bernie ¿Verdad? Bueno, ¿cuál invitar se ganó su pase a pulso el señor? Pero las semifinales ya se terminaron Pero Bel no tenía con quién competir Si no llegó tu competidor, pues pasas ¿Es cierto que es su cumpleaños hoy? Sí, hoy ¿Qué es? ¡No, Bernie! ¡No, Bernie! 78 años de edad Desde así en el 45 Yo y la bomba atómica Misma edad A lo mejor fuiste tú la bomba atómica Y no lo sabes Me recuerda El que dice pulir, encerar O como se pedo Una cosa Cuéntele a mi amigo Edwin Alguna historia nomás Para que él pueda saber La del Gran Cañón, por ejemplo El Gran Cañón Sí Bueno En el Gran Cañón me caí Al fin como 250 pies Estaba yo subiendo en una piedra Que estaba como de 8 pies de ancha Y se desmoronó Mientras estaba yo encima Caí como 50 pies Boté Otro 75 pies Boté otra vez Me resbalé Y en un pie Había con una piedra así Abajo Y ahí paré Ahí venían Ahí venían Las piedras chiquitas Me estaban empujando Casi parado Y no me había fijado Que aquí estaba 1500 pies para abajo de aquí ¡Ay, juez! ¿Qué? Como 400 pies ¡No, Bernie! ¿Usted me acuerda, Don Chito? Yo pensé en decir No me ríen, no mames, Don Bernie ¿Y esta noche qué traes ahí contigo? ¿De qué se trata tu acto? Esta es nada más una piedrita chiquita La va a partir, ¿verdad? La va a partir Da fe y legalidad que es una piedra real Yo quiero ver, yo quiero ver Giselle, irá ¿Lo puedo tocar? Sí Sí, es de verdad No, sí es Sí ¿Duro como qué? ¿Duro como qué? Como una piedra ¡No, no, no! ¡Va a jugar la bicicula! Sí le creo, sí le creo Estoy treinado para que me peguen en el estómago Mientras estoy cantando una canción Con un barro ¡Enséñeme ese término! Esto no me hace nada La cucaracha La gente con un marro O sea, no un golpe Con un marro Oiga, Don Bernie Pero pues, ahora sí Díganos de qué se trata el acto de hoy Bueno, poco karate Poco con la katana Que nada más he tenido como Tres minutos de De tentar esta Pero en 1980 Estuve en Japón con Diana Ross Estaba yo con ella ¿Con quién? ¿Con quién? Diana Ross Ella no era la cantante Sí, estuve con ella por tres años y medio En el World Tour ¡Ay, man, qué vato! ¡Este vato! Estoy bien emocionado No, no Deja tú El viejo conoció a Bruce Lee Entrenó con él Y todo el jale A mí se me figuraba más El de la serie de Kung Fu ¿Él lo conoció a David Carradine? ¿Al de Kung Fu? Ese es bailarín Ese no era ¡Ya me rompió mi sueño de niño! Ese vato no sabía nada De Karate ¿Y el niño crece como él? Después aprendió Tai Chi Y lo enseñaba Pero estoy escribiendo un libro Para alguien que quiera saber todas las historias ¿Ya lo dejamos para que haga el actor? Sí, sí, ya Haga su actor Con ustedes Bueno, ¿qué quieres? El gran Bernie ¿Quién lo va a detener? ¿Quieres? Yo Sí, con gusto Cuidado Don Bernie, nada más una cosa, ¿no? Tenga cuidado Usted es un profesional Y nosotros somos amateurs Yo sé Pero no lo voy a lastimar Ok ¿Qué tengo que hacer? Hacerlo así Y le va a... Con los brazos de lejos Ay Dios, ten cuidado Cuidado ahí con el Golden Boy de Cayetímer ¿Creen usted, don Bernie? Con concentración pura ¡Órale! ¡A la bestia, güey! ¡Wow! Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis maderas Esa es Jeet Kune Do Que me enseñó Bruce Lee Don Bernie, ¿no se lastimó la mano? No Puede quebrar una piedra ahora A ver También va a partir la piedra con la mano Muy bien, muy bien Retiro lo dicho, don Bernie A ver, don Bernie ¡Eh! 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 ¡Don Bernie! ¡Eh! ¡La bestia! ¡Eh! Ya, alguien deténgalo ¡Eh! ¡Ya, ya, don Bernie, ya! ¡Eh! ¡Don Bernie, don Bernie, ahí es tú! ¡Don Bernie, ya! ¡Ya! Es que, ¿sabes qué? Es la madera Es la madera Yo creo Puede ser No, es usted Es eso ¿Por qué? Preparé Unos globos Yo Sí Porque yo sabía que usted iba a venir Blancos y rojos Se los vamos a dejar caer del cielo Y usted va a sacar la katana Y solo va a ponchar los globos rojos A ver ¿Acepto el reto o no? Sí, cómo no A ver si no Yo me voy a quitar Pero no vaya a ser No es que la tenga miedo, don Bernie Pero Precaución Más que otra cosa ¡Vale, don Bernie! Maestro ¡Vale! Póngase Bernie, don Bernie Dale, dale, dale No pierdas el tino ¡Ay, tranquilo! No pierdas el tino A ver, en su defensa Yo lo vi pegarle a globos Que no se rompieron Que no tiene filo la katana No tiene filo Le digo con la que tuve Ahí está Con la puramente, don Bernie Está bueno ¿Qué está pasando, güey? ¡Alto esto! ¡Ey! Esto que era el bomb, güey, allá Desapareció ¡Claro! ¡No mames! ¡No mames! Eh, güey, no me había dicho que desaparecía, güey, también Y don Bernie Dejó un sobre aquí, don Bernie A ver ¿Qué dice? A ver A ver ¡Ah, perro! ¡Ah! ¡Ah, la mamá! Este es un Bernie con Bruce Lee, güey Sí, sí es ¿Se parece al viejo? Fíjate ¿Sí? No, sí es ¿Cómo no es un Bernie? Oye, sí La carnet de la KGB, mira Oye No mames Que era neta, güey Y nosotros riéndonos del viejo Yo nunca me río Ándale, baboso Se te va a aparecer en la noche Don Bernie Le quiero decir una cosa Donde quiera que esté y me esté escuchando ¿Puede venir a la final después de estas pruebas? No, 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 no Puede venir a la final, don Bernie Ay, no No puede ser Yo lo único que les digo es que esto continuará Ay, no, 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 no